El Valle del Cauca inició el trabajo que busca generar una estrategia para garantizar el bienestar y la buena tenencia animal en el departamento con regulación de las cabalgatas. Para ello, la Gobernación del Valle instaló la Mesa de Política Pública de Bienestar Animal de la que hacen parte la policía y representantes del movimiento animalista. Hoy tuvimos una primera reunión o mesa de trabajo con el fin de iniciar todos los procesos que tengan que ver con la protección y bienestar animal enfocado al tema de las cabalgatas. No quiere decir con eso que queremos prohibir las cabalgatas, pero sí que desde nuestra Gobernación podamos articularnos y trabajar de la mejor manera para la preservación, conservación y protección de estos animales que hoy requieren de nuestro apoyo. Así que juntos vamos a trabajar para que continuemos con estas actividades de la mejor manera y trabajemos por un Valle verde y sostenible. Se analizan las medidas como el cumplimiento de requisitos en materia de orden público, seguridad para los participantes y especialmente de protección a la vida y salud de los equinos. Queremos contarle a todos los sectores relacionados con el tema de las cabalgatas en el departamento del Valle del Cauca que acabamos de instalar una mesa donde vamos a trabajar de manera conjunta con diferentes autoridades, diferentes secretarías del departamento del Valle del Cauca con el fin de regular las cabalgatas y propender tanto por el bienestar animal como por el derecho de aquellas personas que decían participar en estos eventos que se desarrollan a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca. Queremos también informar que concurrió hoy policía, secretaría de ambiente, secretaría de gestión social y diferentes autoridades con las que venimos trabajando en conjunto para generar una política de buena tenencia animal y por supuesto en el marco de una convivencia pacífica, en el marco de la seguridad porque no podemos olvidar que un Valle del Cauca segura es un Valle del Cauca invencible. Gracias.